En la pista del lote número 6, es una novilla de vientre de 310 kilos que llegó de Puerto Boyacá. La base son 5 mil pesos, 5 mil pesos la base por esta novilla de vientre del lote número 6, pesada a las 12 y 44 del mediodía, 12 y 44 del mediodía a la hora del pesaje, lote número 6.